Javier Fernando de la Cueva Rosales, mejor conocido como Jay, ha sido parte de nuestra vida musical de alguna u otra forma. Definitivamente pues es un anhelo que tiene uno como un músico, tener un hijo músico. Yo lo comparo muchas veces con un cuate como Prince. Ha participado en varios grupos, unos más exitosos que otros, pero siempre está presente. La gente no lo quería, decían que se bajara, que se fuera. Cuando entró Jay justo empezamos a tener un montón de giras por Europa. Igual de neurótico, pero ese es su motor, ¿no? Sin embargo su vida no ha sido del todo fácil. Jay ha sufrido. Sí sentí que había valido madre todo, que ya no había como esperanza. A lo largo de su trayectoria artística sus decisiones no siempre fueron atinadas. Decíamos que Jay fue el niño que llegó a salvar a la familia, ¿no? Verdad y fama, porque todo tiene un precio. Jay de la Cueva El destino de Jay de la Cueva ya estaba marcado. Desde muy pequeño se vio rodeado de instrumentos musicales que llamaban su atención. Mi papá, él dice que desde que estaba en la panza de mi mamá, él sabía que yo iba a ser músico, ¿no? Y así resultó, resultó sin querer. Su padre, Javier de la Cueva, se convirtió en el principal promotor de su talento nato. Mi influencia en el rock and roll. Quiero que se oiga para Javier de la Cueva. Y aún teniendo todo a favor, las cosas no han sido fáciles en su trayectoria artística. En más de 20 años de carrera, el ahora vocalista de moderato, ha tomado decisiones difíciles y una que otra errónea, según sus propias palabras. Porque todo tiene un precio. Estoy por mis papás. Desde muy bebé, pues, sí dio muestras, por ejemplo, de afinación, este, así, prematura, ¿no? Que ya cantaba muy bien. Tuve suerte de nacer, ¿no? Y poder, este, contar con un papá músico. Sin duda era un niño especial. Mi casa estuvo, este, rodeada de música y de músicos, ¿no? Y creo que eso me, me facilitó muchísimo las cosas, ¿no? Es de esas personas que sí, ya saben lo que quieren desde que nacen y ya. Desde que tengo uso de razón estoy tocando, ¿no? Pues, Jay, desde bebé, estuve absorbiendo, pues, todo lo que era mi trabajo, todas, todas mis rutinas de, de músico. La imagen de Javier de la Cueva sería determinante para Jay. Todo el día a Javier, grande, le pasaba, se la pasaba enseñándole escalas de piano, este, esto se canta así, esto se toca así. Y además a Jay le gustaba. Se sacaba de onda, era medio freaky, ¿no? Ver a un niño tocando tan bien. Jay se encontraba tan inmerso en la música que hasta sus juguetes eran unos rockstar. Tenía su, su, su combi con muñequitos y así iban a tocar sus instrumentos. Mis monitos jugaban a irse de gira o a irse a tal lugar que iba a ir a tocar mi papá. Y todo estaba alrededor de la música, ¿no? Antes de entrar a microchips, tocaba en las delegaciones como el niño baterista. Me llamaba el baby rock. Simplemente Jay se presentaba con, este, conmigo o con algunos otros músicos, pues, ya, este, antiguos, ¿no? O sea, que era baby rock y los rockers. Tocando con su papá y la sonrisota de su papá, ¿no? De papá orgulloso de su hijo. De los seis años a los siete, ocho años, toqué todos los fines de semana. Problemas buscas, por simples que sean. Fuerte es mi carácter. Muy padre. No sé qué suceda. Pues sí, tenía como que la edad de mi hija, que anda por ahí, nada más sacándose las mocos. Y desde muy chico me volví muy responsable y muy profesional, ¿no? Pues sí, lo propicié. Inmediatamente pudimos, este, tener su, su pequeña batería, ¿no? Y volverla media profesional. Pues felicidades por tu debut, muy bien. Gracias. Oye, ¿por qué te gusta el rock? ¿Por tu papá? Sí. ¿Pero tú por qué en la batería, man? Es que, como lleva el ritmo, es lo que lleva el ritmo. O sea, yo lo comparo muchas veces con un cuate como Prince, ¿no? Prince es un chavo también que desde chiquito su papá le enseñó todo y a él le gustaba. Tomaba muy en serio su juego. Él ya era el líder, ¿no? Llegué tarde a una de las actuaciones de Reina Ventura. Y yo, pues aquí tengo una lista de pianistas ya para este... O sea, que ya había despedido a su papá, ¿no? Cuatro años más tarde, el Baby Rock tomaba un camino diferente. El Baby Rock, este, inclusive no estaba registrado como todo, todo, toda una parafernalia que después hubo de Baby Rock, estaba pasiva, bueno. Si hubiéramos registrado, no hubiéramos, hubiera sido ganado siempre, bueno. Todo comenzó a tomar forma en 1987 cuando Jay, en un viaje con su papá, conoce a un grupo de niños que también tenían debilidad por la música. Se armó con unos amigos míos en Torreón, sus hijos tocaban, pero ya había un baterista, y muy bueno, por cierto. Yo por primera vez pude hacer música con gente de mi edad. Fue un grupo que se armó en función para que Jay pudiera tocar con unos chavitos. Yo los invité a que vinieran a Reina Ventura a tocar, según este, esa era como nuestra máxima aspiración. Esta agrupación infantil se convertiría en su plataforma musical, Microchips. Tuvo que hacerse bajista, casi de la noche a la mañana. Una banda de pop rock que, tras varios intentos, por fin logran llegar al Distrito Federal, con la intención de llevar su música a escenarios donde la gente pudiera ver su talento. A los dos días ya estaba tocando varios temas de fusiles de los grupos de rock más grandes del mundo. Mi papá estaba haciendo un par de cosas con Luis de Llano, entonces le dijo, oye, pues quiero que veas este grupo, y nos vio y dijo, los firmo, o sea, quiero sacar el disco. Y a los nueve años estábamos sacando el primer disco de Microchips. Que se tocó que eran, pues niños que sí estudiaron mucho en cuestión musical, que sí se quemaron las pestañas y saturaron mucho sus dedos de mucha adrenalina con música. Me llamaba mucho la atención el grupo y, pues obviamente, escéptico, adolescente, etcétera, etcétera. O sea, a mí se me hace que me tocan. Y ahí cuando fue Microchips, por ejemplo, yo me estaba platicando con el chavito. Me contaba el chavito que siempre que se tocaba con algo del bajo, o sea, el Chaya tenía tres discos con fobia y Jay le decía, ¿cómo? Nadie creía que eran tan verdaderamente músicos, porque los productos que estaban alrededor eran todos prefabricados, obviamente, ¿no? Como usted dice, que los instrumentos los tocan, los tocan, ¿no es? Ustedes tocan, ¿verdad? Son músicos y cantan de todo. Es en vivo, no es nada de eso que ponen un casero. Ustedes todo hacen. Es vivo. Y lo más interesante de ellos, fuera de lo que había pasado ya con Timbiriche, con Garibald, era que tocaban. Y aparte, pues estaban bien chavitos, ¿no? Al volver, Microchips comienza a tener problemas. Además, Jay daba un giro radical a su carrera. Jay de la cueva.